Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de fantasmas y de apariciones, un tema controvertido en el que tienen cabida todo tipo de misterios, supersticiones, fraudes y obsesiones, donde se dan la mano el temor al ridículo, la incredulidad y también, por qué no decirlo, el miedo a lo desconocido. Nos van a ayudar esta noche a desvelar en los secretos de los fantasmas Antonio José Alex, escritor y periodista especialista en fenómenos paranormales y temas parapsicológicos. Manuel Toaria, físico y periodista científico, amigo y compañero de esta casa, donde presenta y dirige el programa científico Viva la Ciencia. Jaume Bordaz, parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales, ha estudiado especialmente los fenómenos de las casas encantadas. Félix Arex es doctor en informática, presidente de la Alternativa Racional a las Pseudociencias y asesor del Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Paranormales que tiene su sede en Búfalo, en el Estado de Nueva York, Estados Unidos. José María Casa Huguet, abogado y escritor, estudioso de los fenómenos paranormales y humanista. Y Andrés San Juan, que es catedrático de Instituto en Excedencia y actualmente profesor de genética en el Colegio Universitario de Vigo. Es también buen conocedor y especialista en estos temas de apariciones y fantasmas. Bueno, pues señores, así, de principio ya, y para fijar las posiciones de cada uno de ustedes aquí esta noche, ¿creen ustedes en los fantasmas y en las apariciones, sí o no? Por orden, hablamos por orden. Pueden hablar, por el orden que ustedes quieran. Yo empiezo diciendo que no. No creo en eso que habitualmente se llaman fantasmas y apariciones. Supone creer en algo que existe más allá de la muerte. Yo creo que la muerte física es el final de todo y automáticamente cualquier otra cosa que apele a espíritus, a almas o a dioses o a demonios. A mí no me suena serio. ¿Y usted? Totalmente al revés que Manuel Toaria. Yo creo en los fantasmas según qué testimonios, porque yo creo fundamentalmente en la otra vida. Creo fundamentalmente en Dios y estoy convencido que después de esto afortunadamente hay otra cosa. Pues sí, creo, creo en los fantasmas, pero como una emisión del inconsciente en un momento dado o bien como la captación de restos energéticos de un pasado. Y respeto muchísimo las posibles manifestaciones de otros planos. Usted. Sí, pues bueno, yo no creo en absoluto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Toaria. Vamos, pero yo no creo no solamente en la idea esta de que sean algo después de la vida, tampoco creo en lo que acaba de decir Jaume Bordas en que son manifestaciones de nuestra propiamente o que son fuerzas desconocidas. Es decir, no creo en nada de eso en absoluto. Bien, yo diría que quizá el tema sería interesante centrarlo no en creer o no creer, que la creencia es una cosa per se muy discutible, sino en aceptar o admitir que pueden existir fenómenos o pueden no existir fenómenos. Entonces, incluso no hay por qué relacionados con el más allá, ni mucho menos. Sabemos, porque lo hemos investigado y están ahí, que hay unos fenómenos a los cuales es preciso comprender. Entonces, yo diría más bien que yo acepto que están porque lo he comprobado. Y entonces, todo demás es una cosa que tenemos que ir discutiendo. ¿Quieres, Juan? Bueno, yo creo que creer o no creer es una pregunta muy peculiar y creo que el tema es que no hay ninguna base racional o incluso empírica a favor de la existencia de esos entes. Pues, señores, como ustedes han visto, la disparidad es total y esto es bueno en un debate. El contraste de criterios está garantizado y yo creo que la polémica también. Así que esto es solo un aperitivo para animarles a que después siga el debate. Será después de ilustrar el tema de los fantasmas y las apariciones con la proyección de una película inglesa, el fantasma de la señorita Morrison. Se trata de un largometraje. La acción se sitúa a principios de siglo en Oxford, concretamente en 1901. Está basado en un caso real de una profesora, de dos profesoras de Oxford, que, bueno, quedan un tanto desacreditadas con una serie de apariciones que tienen por los jardines de Versalles. Así que nos vamos a dar un paseo por Versalles, donde se nos van a aparecer unos fantasmas muy peculiares. Los fantasmas de María Antonieta y toda su corte, una serie de personajes que vivieron en el siglo XVIII, son los que aparecen en estas películas y los que crean una serie de problemas a estas profesoras de Oxford. Vemos los fantasmas de la señorita Morrison y después el debate. Vemos los fantasmas de la señorita Morrison. Vemos de ver el fantasma de la señorita Morrison y vamos a debatir ahora ya sobre fantasmas y apariciones. En compañía de Antonio José Alés, escritor, periodista, director de un programa sobre parapsicología cada noche en la cadena ibérica. Manuel Toaria, periodista, divulgador científico, director y presentador del programa de televisión Viva la Ciencia. Jaume Bordaz, parapsicólogo, estudioso de fenómenos paranormales y especialista, sobre todo en fenómenos relacionados con casas encantadas. Félix Ares, presidente de la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias y también doctor en informática. José María Casa Huguet, abogado y escritor, estudioso de fenómenos paranormales y humanista. Andrés San Juan, profesor de genética en el Colegio Universitario de Vigo y catedrático también de instituto ahora en excelencia. Bueno, acabamos de ver los fantasmas de la señorita Morrison y no sé si empezar a hablar de estos fantasmas que circulaban por allí con plena libertad por las avenidas del Palacio de Versalles o hablar de otro fenómeno más cercano. En cualquier caso, los lugares históricos son sitios de especial interés para este tipo de fenómenos tan discutidos. Bien, viendo la película, o sea, de hecho podríamos pensar así, de primeras, ¿no?, que es una captación de un posible resto energético del pasado. Y no, de hecho, solo tiene que ser en Versalles porque estadísticamente está comprobado que ha sucedido en diferentes lugares. Por ejemplo, Fuente Nebló, que no está muy lejos, el desembarco aliado en Normandía, hay personas sensitivas que han escuchado cañonazos, disparos. En cierta forma, parece bastante lógico, dentro de lo ilógico, pensar esto, ya que puede haber una gran infestación de unos miles de personas que creen que van a morir o que pueden morir dentro de unos momentos. Entonces, infestan toda esta zona. Y esto puede ser captado después por una persona sensitiva. Y bien, sin ir más lejos, en Barcelona, en una calle de Barcelona, hay una casa con infestaciones que la persona que vivía allí tuvo que salir viendo, cuando lo que vio fue una película de la muerte del antiguo propietario. Demostrable también. Demostrable. Hablaremos de todos estos casos. Lo de la captación de fenómenos del pasado, ¿cómo lo interpretan los científicos? Bueno, a mí personalmente me suena a músicas celestiales. O sea, esto es bonito. Eso está bien, eso está bien. Restos energéticos del pasado. Me diría que piensen que ponen eso de acuerdo ya, porque solo se habla de la música. Restos energéticos del pasado. ¿De qué estamos hablando? ¿Energía? ¿De qué tipo? ¿Qué energía? ¿Qué clase de cosa es esa? Es decir, estamos ante una gran ignorancia, una enorme ignorancia y la llamamos energía. Y lo llamamos restos energéticos del pasado. Es decir, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso, no creo que haya ninguna energía del pasado que se pueda conservar. Eso habría que demostrarlo, habría que tener unas pruebas palpables. Y después tú me acabas de decir que tus pruebas son estadísticas. Yo te digo una cosa. Me dices que se ha ido a Normandía y que allí se han hecho pruebas y se han hecho pruebas estadísticas. Si no, te diría dos cosas. ¿Ha tenido en cuenta el efecto investigado? Quiero decir, quiero decir. ¿Se ha hecho una prueba doblemente ciega? Es decir, ni los investigadores ni los investigados sabían que se estaba en Normandía. Por supuesto, se ha hecho todo tipo de pruebas. Incluso sin ir tan lejos en esta misma casa. No hace falta ir tan lejos en Barcelona mismo. Estas pruebas que te acabo de decir. Que ni el investigador ni los investigados supieran que estaban en Normandía. Porque claro, sabiendo que estaban en Normandía es muy fácil autosugestionarse y oír bombas, cañonazos o lo que quieras. Por supuesto. O sea, todos los matices, la bibliografía de Normandía yo personalmente no te la puedo dar. Pero sí te puedo dar la de Barcelona que está mucho más cerca y entonces he participado directamente en ello. En este caso sí. A mí sin embargo me extraña porque en el último informe que sacaron, por ejemplo, el Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos a requerimiento precisamente del ejército americano para ver si estos sucesos podían ser reales, y esto fue publicado en el año 89, no se hace mención para nada en absoluto de este tipo de cosas. Es decir, se dan como no existentes, como carentes de validez. Como carentes de validez, quiero decir, después de haber estudiado los fenómenos paranormales, por ejemplo, las pruebas de Gansfeld, las pruebas de visión remota, muy preocupados el ejército americano precisamente por cuestiones de espionaje de rusos soviéticos. Y eso es que, vamos, no ha sido ni tenido en cuenta. Lo cual, de alguna manera, a mí lo que me hace sospechar, después de haber leído el informe, que es bastante exhaustivo, porque trata muchos temas, entre otros, pues este que estoy diciendo de fenómenos paranormales, pero trata otros, pues aprendizaje durante el sueño, etcétera, etcétera. Todo con fines, con fines bélicos, pero en última instancia, analizan todo aquello que pueda ser evidente. Todo aquello que pueda ser, perdón, alguna evidencia de algún tipo de prueba, de tipo mental o de otro calibre, incluso de viajes en el espacio y tal, espacio-temporal. Entonces, a mí me sorprende, es decir, dudo mucho de esa, de que haya habido un análisis riguroso, porque, vamos, yo lo que estoy acostumbrado a leer, eso en Normandía no lo conozco en concreto, pero estoy acostumbrado a leer otro tipo de informes. Hemos hablado del Évoro también, no es tan lejano de las batallas del Évoro, las impregnaciones en según qué sitios y en según qué pueblos. Pero las impregnaciones habrá algún tipo de medida, ¿no? Bien, ahora vamos a matizar. Vamos a matizar. Porque tú fíjate que se hace algún tipo de medidas. Bueno, hay algo importante, hay algo importante que yo tengo que estar con Félix, en el sentido en que hay que manejar, en todo este tipo de investigación, el método científico hasta donde se pueda emplear. Correcto, hasta donde se pueda emplear. ¿Y hasta dónde? Porque qué duda cabe que un fenómeno paranormal no es repetible en el laboratorio, y eso lo sabéis mejor que yo. Bueno, bueno, es un tema... Y al no ser repetible, ¿cómo se puede medir? Bueno, vamos a ver... No repetible voluntad. Voluntariamente, claro. Vamos a ver, es que habéis tocado un tema absolutamente crítico. ¿Por qué? Claro, por eso lo hemos tocado. Es absolutamente crítico. Si no es repetible en el laboratorio, estamos ante anécdotas, no estamos haciendo ciencia, ni estamos hablando de ciencia. Pero todo lo que no se puede llevar en el laboratorio, no por eso no existe. ¿Eh? Eso de que no exista, por supuesto que no exista. O sea que hay muchas cosas que no existen, que no podemos llevar al laboratorio. De acuerdo, pero tú no tienes una prueba concluyente de que esto exista. No. Para que algo se dé que como una prueba concluyente, tiene que ser repetible en el laboratorio, y tiene que ser repetible por varios equipos de investigación independientes, y uno de ellos de opinión diferente, como mínimo. Si me permites... ¿En ciencia existe algunas veces cosas que no se pueden repetir o...? No, pero aclaremos que cuando hablamos de laboratorio, no hablamos de un laboratorio con probetas inutables, puede ser la propia cosa de la otra vez. Correcto, correcto. No, pero si me permitís, hay fenómenos del tipo SICAPA, el poder de la mente sobre la materia, que sí que han sido reproducidos en el laboratorio. ¿Dónde, cuándo y bibliografía? Pues precisamente aquí entre nosotros está un señor que te puede decir dónde, cuándo y la bibliografía, que es el señor Casasuguet. Que me lo diga. Vamos a ver. Señor Casas, me toca. Jaime, supongo que te refieres al caso de Mónica, ¿no? Ni más ni menos. Tenemos otros casos, yo tengo en perspectiva alguna inversión, que me parece que dará mucho más de sí que el caso de Mónica, incluso. Entonces, bueno, hemos intentado, de alguna manera, ser el máximo de rigurosos. Creo que el planteamiento científico implica un cierto rigor y una cierta posibilidad de repetir los fenómenos en condiciones de control, ¿no? De condiciones de control, es más claro. Entonces, bueno, en el caso de Mónica, naturalmente, que siempre es opinable, se han intentado hacer unas sesiones con un notario que ha levantado actas, naturalmente se puede decir, a mí no me convence. Pero vamos a contar cuál fue el caso de Mónica, porque yo creo que no lo saben tampoco los espectadores. Muy brevemente, céntrenos en el caso. Estamos tratando de centrar el tema paranormal. Sí, pero en este ejemplo concreto al que usted se quiere referir ahora. Entonces, en este caso concreto era una ciudadana que, sin tocar para nada unas varitas de metal, las doblaba. Y esto, bueno, yo tengo aquí unos tubitos que utilizábamos, se utilizaba un tubo de ensayo, se metía dentro de la varita y se cerraba, se lacraba, de una manera, con unos polvitos disueltos allí, con una fotografía microscópica, porque si se hubiera abierto aquello, se vería que había cambiado estos polvitos que estaban... Luego os lo enseño, ¿no? Entonces, con este rigor. Entonces, esta ciudadana, pues sí, conseguía, delante del notario y tal, se apoyaba el tubito aquí, se concentraba y la varilla dentro del tubo se doblaba. Bueno, esto puede ser... ¿Qué metal es? ¿Eh? Porque no será... No, pero óyeme, Andrés, por favor. De acuerdo, de acuerdo, que hay trucos. No hay ningún metal que se dobla, pero no todo el mundo hace trucos. Me recuerda lo que se dobla. Tanto si se dobla con temperatura, es decir, tú tienes un metal. Pero oye, Andrés, pero el plomo aluminio no se dobla tocándolo así. Hombre, es que podemos ser ingenuos, no de doblar cucharas, ¿eh? Bueno, deja de ser ingenuos, pero ya, tú, por favor, ¿no? Entonces, lo que os digo es que, porque todavía no he centrado bien el tema, o sea, vosotros, por ejemplo, de alguna manera, pues os sentís, digamos, con cierto repeluzno aceptar esos fenómenos, pero ¿aceptáis que existe el fenómeno desconocido? No, 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 absoluto. Yo no tengo ningún... O sea, quizás... Vale, esto es muy importante. ¿Aceptáis que está el fenómeno desconocido ahí? No, 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 es que depende que el fenómeno... No tengo ningún repeluzno a aceptarlo. Sí, lo que digo es que el fenómeno no está ahí. ¿Que no está? Dejen de retomar primero... Porque el día que esto, pues, verdaderamente se os invite a una sesión con todo tipo de controles, espero que por lo menos aceptaréis que el fenómeno sí está. Ahora... Es que esto será un premio nobel. Ahora, esto será un premio nobel, si es así de importante, claro. Ahora, Andrés, antes has hablado tú de entes. Es que... Es que he hablado de entes. Cuidado. Tú se hablaba de los fantasmas y de las apariciones. Una cosa son espectros y otra fantasmas. Señor Casander, vamos a hablar primero de los fantasmas y las apariciones para ir centrándonos. Entonces, antes de llegar a las cucharillas y luego volvemos si hace falta, vamos a los fantasmas. ¿A mí eso es de que espectros fantasmas no son los mismos? Yo sé, claro. No, 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 no. Si me permite, hay apariciones. Es como un fenómeno más. Hay apariciones. Pero vamos, que nos suena raro. Los espectros y los fantasmas. Bueno, vamos a ver que es un espectro y que es un fantasma para los no especialistas. Si a Cristina le parece bien, a mí me gustaría aclarar mínimamente porque antes de ver la película yo he contestado muy tajantemente a Manuel, con el que he hecho muchos programas y nos queremos mucho, pero tenemos distintos puntos de vista. Es claro. Ocurre lo siguiente. No hay, y pudiera haber dado la impresión de que yo me refería a eso, no hay demasiada relación entre fantasmas y más allá. No debe haberla, necesariamente. Lo que pasa es que yo me he sentido la obligación de contestar inmediatamente a esto. Ahora, una de las teorías que creo que se toman con más cariño es la posibilidad de que vinieran desde el otro mundo, desde la otra vida, por determinados grupos que están más bien encuadrados dentro del espiritismo, del que creo que todos los que estamos aquí desconfiamos, estemos en este bando, estemos en aquel. Entonces, aclarado esto, yo creo en la trascendencia, pienso que el fenómeno fantasmal es tan encantador, es un género literario, es un género cinematográfico, y luego, por otra parte, es una necesidad de una sociedad que se está quedando sin nada. No se han quitado la religión, no confiamos en los políticos, no se tiene esperanza de que el problema de la droga desaparezca, entonces la gente, ¿en qué piensa? Tiene la necesidad, obligatoriamente, de buscar una tabla a la que se va a aferrarse. Y no me diga que solo nos quedan los fantasmas. No, no nos quedan los fantasmas, quedan otras muchas más cosas. Te diría que es el misterio en general. Todo aquello que desconocemos, que la ciencia nos da una serie de certezas de unas cosas, pero de otras no. Aquí queda mucho misterio también en la ciencia. ¿Pero qué hay que poner la ciencia como una oposición a cualquier otra cosa? La ciencia no es más que el conocimiento humano. Lo que pasa es que hay que hacerlo según las reglas del juego. Claro, pero hay una cosa que me preocupa, y es que dejemos de adorar a un dios porque no está de moda, y adoremos a la diosa ciencia. No, si adoramos a ciencia no existe, eso es una tontería. Lo único que existe es la razón humana. Y a través de lo que la razón humana te dice que es lo más lógico. Hay un procedimiento lógico de pensar y de aprender las cosas. Y además se lleva haciendo su tiempo con muchos errores que te van llevando luego un tronco común de conocimiento. Y esto no es un dios. Todo el conocimiento. Esto es así. Lo que nos parece es decir, oiga, que esta señora ha visto no sé qué. Bueno, demuéstremelo. Eso que tú dices tiene un nombre en concreto y es tan deleznable pues por los científicos como por los no científicos, es decir, por cualquier mente racional. O sea, eso de poner a la diosa ciencia así, entrecomillado, como lo último y lo sublime. Bueno, pero eso lo estamos viendo, ¿no? Claro, claro. Pero el problema es que se puede pasar, como tú dices, de un extremo a otro. Lo que pasa es que yo creo que estamos muy desplazados hacia un extremo, digamos, poco racional. Para mí ese es el término. No tanto científico. El científico yo creo que es el método que hasta ahora ha dado un resultado impepinable durante los 200 años que llevamos de método científico. Con muchos errores también, ¿no? Con errores. Pero eso es lo bonito. Claro, claro, claro. Y tiene una metodología de recambio. Pero el método, digo, el conocimiento racional, por ejemplo, toda la metodología histórica, incluso en la propia biología y en la propia historia del universo, no es, no sigue rigurosamente el método científico porque muchas de esas cosas no son repetibles. Y sin embargo, tiene una racionalidad impepinable. Pero aquí se habló antes de estadísticas. Que son de cosas. Sí, sí. Que me parece que la estadística, aunque dicen que es la cuarta mentira o algo así, se habló de estadísticas. Se trabaja bien, ¿no? Bueno, pero... Sí, bueno, pero yo... En cualquier caso, estadísticas, aparte, son fenómenos, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo los dos bandos, por simplificarlo mucho, en que están muy de moda. O sea, ahora todo el mundo habla de estas cuestiones. ¿Y por qué están tan de moda? Bueno, están tan de moda hablar a favor como en contra. Sí, sí, sí. Está de moda ponerlas sobre la mesa, debatirlas, discutirlas. Bueno, ahí yo creo que hay un fenómeno fundamental, independientemente del que he dicho antes, que es un fenómeno sociológico, meramente sociológico. Pero está también algo que es el fin del milenio. Y cada fin del milenio, pues sabemos que esto ocurre, y es histórico, es estadístico también. El fin del milenio, para determinadas culturas, significaba el fin de todo, el fin del mundo. Y por lo tanto, es lógico que al carecer de otros valores, la gente se aferra a esto. No me parece moral el aprovecharse de ello, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Yo no entiendo mal que Manuel ha dicho, dice, lo único que existe es lo racional. Hombre, me parece un poco fuerte porque sabemos que en los hemisferios cerebrales está el izquierdo y el derecho, que estamos utilizando básicamente el izquierdo, que es el propiamente, según parece, donde está centrado el racional, pero nos olvidamos del derecho, que es donde está la imaginación, la fantasía, la capacidad más creativa, el lucubrar. Todo esto forma parte del ser humano. Entonces, quizá, de alguna manera, estamos intentando amputar una de nuestras alas de realización humana. De ninguna manera. No estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Bueno, tú has dicho, existe el racional, he entendido yo, ¿no? Yo apoyo lo racional porque lo único que a mí me hace es distinguirme de una planta y de un animal. Pero eso no quiere decir que utilice la mitad de mi cerebro. Es que el animal tampoco hace mitad física. Mucho menos, procuro utilizarlo todo, y además, no solamente la corteza, sino el cerebro límbico, que está mucho más dentro, que es mucho más primitivo, que es de las sensaciones, de las intuiciones, que es muy importante, naturalmente, pero que hay que, de alguna manera, controlar con nuestra propia racionalidad. Cuando yo tengo hambre y me siento en una mesa y como con un cuchillo y un contenedor, y no a bocados, estoy, de alguna manera, con mi racionalidad y con mi tipo de sociedad energético, dominando mi cerebro olímpico. Si haces poesías, no estás en lo racional, estás en nuestra capacidad humana, digamos. Naturalmente que sí, estoy siendo muy racional. Hombre, estás impiéndolo. Políticamente racional. Pero no solo racional, no solo. No nos engañemos con las palabras. Es que aquí es muy fácil jugar con las palabras. Antes ha habido un momento cuando hemos hablado de energía, ¿no? No, ya lo sé. Esto es lo que a vosotros os va, yo no hablaré de energía. No, pero la semántica es muy importante, porque ¿de qué estamos hablando? Fantasmas y espectros, primero, quiero que me lo expliquéis. Para mí no hay distinción ninguna, pero puede que la haya. Pero de todas maneras, no, ahora vamos a contar después la distinción. Pero en todo caso, seamos rigurosos con la semántica. Y las palabras son lo que son. Si hablamos de cerebros, no hablemos del derecho y del izquierdo, que es una cosa más bien, yo diría, bueno, bonita para escribir en los libros. No, no, es una realidad. El cerebro está muy bien utilizado. Los cerebros están allí. Pero no son el del derecho y una cosa de la izquierda. Sí, hombre, claro que se han utilizado el derecho y izquierda, ¿no? No, o sea, no, lo que me refiero yo es que, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de fenómeno paranormal en general, no de fantasas o apariciones, que a lo mejor es una cosa más difícil. El problema de fenómeno paranormal es que habría que definir un fenómeno paranormal. Exacto. Y son tantos y tan diversos, que estamos metiendo en una sola palabra muchas cosas. Exacto, pero está. Para normal es lo que se le da. Ya me parece como hablar de fantasmas y de espectros. O sea, vamos a definir un fantasma y después hablamos de un espectro. Entonces, ya me he bordado. Vamos a definir un fantasma y un espectro. Y así vamos hablando todo. Y así vamos hablando todo. Yo te lo digo que soy. Yo quisiera decir algo, por favor. O sea, la ciencia es racional. Estamos de acuerdo. La ciencia todo lo mide. La ciencia mesura. Ahora, una pregunta que hoy dirijo a ustedes tres. Pueden contestarme o no. ¿Ustedes creen en el alma? Yo no. Yo tampoco. Yo soy monista. Entonces, no sé. Estos señores en un momento de edad les podemos decir que nos vendieran el alma y nos la venderían. ¿El alma? No creyendo en ella. Es que yo no sé qué estoy definiendo. El alma tal y como se ha dado clásicamente en la tradición religiosa, yo no creo en ella. La distinción alma-cuerpo para mí no existe. Cuando uno se muere se acabó. Y yo eso lo tengo claro. Con eso es lo que yo te quiero decir cuando digo monista. Aquí vamos. Todas las explicaciones. Entonces hablamos de energía. Todas las explicaciones. Ódica, orgónica, como queramos llamar. Vamos con esa definición de espectros, que no se nos olvide. Bueno, bien. Y espíritu. Ya define espíritu también. O sea, primero diríamos el fenómeno paranormal bajo el punto de vista parapsicológico. Dejemos otras corrientes, ocultistas, espiritistas, esotéricas, etcétera, etcétera. La parapsicología estudia una serie de fenómenos paranormales, supuestamente inexplicables, que no considera la ciencia oficial, pero que ella sí. Pero creyendo que están producidos por la mente humana. Cuidado. Esto es la parapsicología. Creyendo que están producidos por la mente humana. Entonces el fantasma... El espectro es una imaginación. El fantasma... Bueno, puede ser una imaginación con un aporte incluso físico. Externo. O interno. No, no. Interno de la propia persona. O sea, indógicamente hablando, ¿no? Entonces diríamos... Es la persona quien crea el espectro, es la persona quien crea el fantasma. Claro, eso lo que llamamos una ideoplasia, ¿no? Eso tiene un buen ejemplo en los amigos imaginarios de muchos niños. O sea, es una forma que creamos a nivel inconsciente, la pasamos a nuestro subconsciente, de aquí el sistema nervioso, la proyectamos fuera y la vemos y nos asustamos. Cuidado. Esto puede ser una definición de fantasma, como lo ve la parapsicología. Puede ser la captación, como decía antes, de un resto energético del pasado. Puede ser sencillamente una alucinación. Entonces ya traería en otro campo, en el campo de la psiquiatría o de la psicología. Puede ser una alucinación hipnopómpica, esta que se produce después del sueño, que es bastante común, y la gente lo confunde con un fantasma. Ahora, definiendo la pregunta que Cristina hacía, o sea, de hecho, el fantasma siempre está provocado por la mente humana. ¿Provocado o llamado? O captado, cuidado. Provocado o captado. El espectro ya sería otra cosa. Ya entraríamos en otras materias, en otros campos, ocultistas, espiritistas, etc. El espectro es el fantasma clásico de las cadenas o de la sabra blanca. La almita o como lo queramos llamar. Pero me refiero que el fantasma, para psicológicamente, por supuesto que nace en la mente de la persona o lo capta la persona como este resto de los personajes. Es que mientras no hay de alucinaciones o de imaginaciones, eso está claro que tenemos en la psiquiatría. Es cambiar los términos para, y eso confunde, es decir, claro, ahora resulta que estés utilizando el, bueno, estáis aquí o estamos, no sé, el término fantasma, con una excepción que no es la que entiende todo el mundo. O sea, la que entiende todo el mundo por fantasma es espíritu y es espectro. Eso es otra cosa. Entonces, esto es lo que se entiende en, coloquialmente. Te digo psicológicamente hablando, para entender, para psicológicamente hablando. Por poner un ejemplo con nombre y apellidos. Quizás el más famoso en estos últimos meses, yo desde entonces no lo he desbancado ningún otro, puede ser el fantasma del Palacio de Linares o los fantasmas del Palacio de Linares. Un fantasma así con nombre y apellido. Aquí era antes del verano, ¿no? Sí, sí, pero... Un supuesto. Aquí de Raimunda... Sí, sí, eso es... Esto para mí, para mí. Cuidado, 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 que lo de Raimunda... ¿Es una psicofonía? ¿Es una psicofonía? No, 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 es una psicofonía. Ah, es de la psicofonía, hay que hablar después, me lo pongo. Es un fraude total. La psicofonía... Es otra psicofonía, es un fraude total. Un fantasma ahí que hubiera sido, aquel fantasma del Palacio de Linares. Un fantasma es... Un fantasma es, y esto, no lo defiendo yo, aunque yo he salido en la misma foto, lo consiguió Lola Eras de la revista 10 minutos en la capilla del Palacio de Linares. ¿Y qué dice? ¿Una foto? Hice una fotografía allí. ¿Una sobra blanca? Y aparece a la derecha... No, no, nada de blanca. Y aparece algo, y aparece una persona. Hay testigos suficientes de que en la capilla no había nadie. Pero, Antonio, una foto es muy fácilmente probable. Cuidado, cuidado. Aquí hay una credibilidad si está trucada o no. En este caso no, porque claro, si decimos que es un truco... A priori todos somos buenos santos y inteligentes. No tengo que ciarme de todo el mundo. Sobre todo cuando ha habido tanto fraude, que no lo sabéis. No, no, pero, si no hay pruebas, la diapositiva de esa foto está en el archivo de 10 minutos a disposición de quien la pida. Ya, ya, bueno, ya, pero no es una foto trucada de tantas cosas... No, no, hoy día no se puede trucar una foto, Marol, tú lo sabes. Sin detectarlo no se puede trucar. ¿Qué diría el comité para mí? La digitaliza, meto por mi ordenador y te truco todo lo que quieras, punto a punto, vamos. Bueno, pero es que Lola Eras no tiene eso. Ya, 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 no, sí. Ni además está en su ánimo. Yo no estoy dando la capacidad profesional de nadie. Lo que yo digo es que hay muchas cosas raras en la foto. El comité para la investigación de los... Si hay algo que yo haya hecho en este mundo es fotografías. Ya, ya. Y además todo mi trabajo se ha basado ahí. Yo no soy científico. Soy cuenta cosas, cuenta historias. Recuento lo que los demás me cuentan. Y de mis pocas experiencias, lo del Palacio de Linares, respondo totalmente de Lola, como no iba a responder. Y lo que hay allí no sé lo que es. Y no lo sabe nadie. Luego se repitió esta foto en otra que hizo el diario 16, pero ellos no cayeron en la cuenta. No cayeron en la cuenta. En que era una foto muy pequeña. Sí, era una foto muy pequeña. Yo tampoco la he visto en grande ni en color, ¿eh? Pero quiero decir que algo hay. Y antes decías lo de los lugares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en los lugares. Donde menos hay... Donde menos manifestación puede haber es en un cementerio. Allí no hay nada de nada. Yo creo que allí está la idea de Emanuel Toari. La muerte. Y está la idea de la desaparición total. Pero yo creo que hay otras posibilidades, ¿eh? Hay otras posibilidades. Ya que me ha dicho una pregunta muy directa, reivindico mi derecho a hacer yo una pregunta muy directa. ¿Vosotros creéis que existen alguna vez espectros venidos del otro mundo y que se han visto, aunque no se hayan visto vosotros? ¿Sí o sí o no? Bueno, a mí me parece muy bien esta pregunta. Pero vamos a contestarla para poner un poquito de orden y después vamos a una reflexión. Esta pregunta sí que va dirigida al esotérico o al espiritista, pero no va dirigida al parapsicólogo. Claro. ¿Pero no creéis que eso ha existido, aunque no lo hayan visto? A ver, quizás sería falta. Permíteme que centrar un poco el tema. Cuando habéis planteado esta pregunta a este sector es porque de alguna manera casi está avisando por sentado que es otro sector. No, 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 es que creo que hay que centrar un poco los temas. Sí, pero vamos a intentar responder la pregunta de Manuel Otobar. Esto es paranormal, no tiene por qué ser de espíritus. Para quiere decir al margen de no explicado, no usual, enigmático. Esto quiere decir paranormal. Pero no tenemos por qué mezclar aquí para nada más allá. O sea que algunos estamos en medio. Estamos bailando, como yo, con la más fea siempre. Porque estos señores no nos aceptan ni aquellos tampoco. Entonces lo que estamos diciendo es que la realidad diaria nos enfrenta fenómenos absolutamente inusuales. Nada más. ¿Tú crees realmente que alguna vez ha habido alguien que haya visto un espíritu venido del otro mundo? No, 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 en absoluto. ¿Tú crees un personal, digo? Ahora, creo que hay fenómenos... ¿Tú no tiene una opinión después de 30 años de trabajar en sus historias? Creo que hay fenómenos desconocidos, eso sí. Y estos fenómenos se han venido interpretando como algo vinculado más allá. Y creo que con la ayuda de todos podemos centrarlos en el más acá y ayudar a conocernos más a nosotros mismos. Y al mismo tiempo a estar menos alienados. Totalmente de acuerdo. Yo en el más allá me interesa mucho. Contamos mucho con vosotros. Para esto. Vamos a ver estos del más allá porque a mí me parece que tanto Jaume Bordaz como Antonio José Ález no están tan de acuerdo con usted. Por eso de que se siente un poco en el centro en esta cuestión. Bien. Hay dos formas de ver una media botella, ¿no? Medio llena y medio vacía. Hay quien le han de demostrar la existencia de estos seres para creerlo y hay quien dice, como no me demuestren que no existen, puedo creérmelo. Yo cojo esta segunda parte. Bueno, pues me parece un error metodológico absoluto. Hay un principio elemental de ciencia. Y cuando digo de ciencia, quiero decir... Demuéstreme que no existen. Quiero decir de racionalidad que dice que el peso de la prueba está en el que hace afirmaciones extraordinarias. Yo no hago ninguna afirmación extraordinaria. Yo no tengo que demostrar nada. El que tiene que demostrar es el que hace la afirmación extraordinaria. Y en este caso la afirmación extraordinaria la estás haciendo tú. Depende de lo que tomemos por extraordinario. Quizás para mí es bastante ordinario. Vamos a ver... Eso es una cosa a matizar, ¿no? O sea... Sí, perdón, me ha metido, por favor. Está fuera del margen de la ciencia. Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo que está al margen de la ciencia porque ya hemos dicho que... Energías del pasado. Toda energía que se conoce en este mundo hoy en día se expande en forma más o menos esférica. Entonces, la dispersión energética es algo así como al cubo aproximadamente. Es más o menos al cubo. Entonces, si pasan 100 años en una dispersión al cubo, la energía esa es inmedible, conceptualmente inmedible. Es decir, no puede ser una energía. Eso es una cosa de decir... Bueno, pues por decir algo, ¿no? Bien, yo me permite... Tú me estás haciendo la afirmación extraordinaria. En ti recae la carga del peso de la prueba. No en mí, en ti. Eso es un punto clarísimo. Vamos a ver, para ti es extraordinaria. Entonces, yo digo... Para mí y para el mainstream... Yo tengo la obligación de demostrar algo. En cambio, no me pueden demostrar a mí que no existe en estos seres. Claro, nadie puede demostrar que no existe algo. Entonces, yo personalmente puedo creer o no puedo creer. Si estamos hablando de fe, estamos absolutamente de acuerdo. Cuidado. Vamos a matizar. Yo he revisado, he estudiado, he investigado más o menos unas 30 casas encantadas en 18 años. ¿Barcelona, todas ellas? En Barcelona, España y alguna fuera en el extranjero. Vamos a ver. De estas 30 casas, el 90% de los casos estaban producidos por la mente de las personas. Ya no diría ni a nivel paranormal. Se eran personas que tenían otro tipo de problema. Problemas psíquicos. El 90%. Bien, nos queda un 10%, más o menos. Este 10%, la mayoría de ellas, estaban producidas por esto que decíamos, esta captación de energías, más o menos comprobable. Cuidado. Yo, en este caso, sé que me cuesta demostrar a la ciencia lo que yo he visto. Pero, como decía la señora de la película, yo lo he visto. Y no lo he visto yo solo, sino otras personas que estaban conmigo. Casas encantadas. ¿Cuál es el caso, los casos más espectaculares que usted ha visto? Muy bien, un caso... Casas encantadas, las seguimos llamando así. Yo no sé si tienen una denominación... Sí, 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 casas encantadas. Me parece perfecto, ¿no? Entonces, bien, hay dos casos concretos. O sea, siempre hay un detonante, cuidado, y siempre hay un detonante humano. Siempre hay una persona que es como la chispita, ¿no? Como la piedra del mechero. El mechero está lleno de gas. Unos me dirán que es algo que sucede en otro plano. Otros lo acercarán a las teorías de Einstein, ¿no? Por otro lado, nos hablarán de la energía psíquica, que es quizás yo a lo que más me encamido. Esta energía que está en lo más profundo de nuestra mente inconsciente. Y otros dirán, como decíamos al principio, que es un plano diferente y que tiene que ver con los espíritus. Esto yo lo dejo un poquito en entredicho, pero lo que sí puedo constatar y puedo probar es que siempre hay un tipo de persona muy especial, lógicamente aquí también entra la estadística, un tipo de persona muy especial que huele de una forma especial. Que tiene unos problemas o que ha tenido unos problemas especiales. Unos estados emotivos especiales. Siempre coincide. Y que cuando esta persona altera su conciencia, que eso también es demostrable, entonces entra en lo que decimos un estado de psicobiodinamia y a partir de aquí contacta con el fenómeno paranormal. Un caso concreto de una casa. Muy parecido al de la película, pero puesto en nuestros días. Una señora que, sin saberlo, por supuesto, sin saberlo, se muda de casa. Se separa del marido y se muda de casa. Cada noche oye unos gemidos terribles de una persona que está agonizando. La mujer está desesperada. Mira, busca, no ve nada. Unos gemidos terribles cada noche. Hasta que un día sale al pasillo y ve una sombra arrastrándose por el suelo intentando ganar la puerta. Esta mujer huye despavorida de la casa. Pregunta por el vecindario y le dicen... Bueno, huye después de preguntar, ¿no? Le dicen que precisamente hace un año en esta casa murió un pobre hombre jubilado, que vivía solo, que intentó pedir auxilio. Era un domingo. Fue arrastrándose por el pasillo. Iba gemiendo y nadie lo escuchó. Y fueron los bomberos que tuvieron que sacarlo y han estado de descomposición. Este hombre pudo infestar de esta energía que ustedes dicen que no puede existir. Pero esta energía psíquica pudo infestar el lugar. Y esta mujer, que después está comprobado es una persona muy sensitiva, vio realmente este personaje. Cuidado, yo no intento convencer a nadie. Es un reflejo de lo que yo vi y de lo que mis compañeros vimos también después. Ahora tú me contras otra historia. Las leyendas de Becker son preciosas. Son, si me apuro, más bonitas que lo que te vas a contar, que es bastante bonito también. Pero son leyendas. Yo no he vivido en tiempo de Becker, ni lo he visto en tiempo de Becker. Ahora, claro, si me llamáis, que os estoy engañando. No, 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 no. Pero mira. Naturalmente que no. En el año 47. Pero es una leyenda. Es decir, que una señora que será histérica, que tendrá los problemas mentales que quiera tener y tal, en un momento dado diga que ha visto, ha querido ver tal cual, y luego le encuentro algo. Hombre, naturalmente, todo el mundo ha visto películas de terror, todo el mundo ha visto películas de fantasma. Es una fotografía. Todo el mundo más o menos se cree eso, pero de... Pero eso es uno de los casos. Sí, pero yo te diría... Es un poco fútil. Yo te diría una cosa. Hombre, por supuesto que es poco frecuente. El fenómeno paranormal es poco frecuente, si no, en laboratorio lo podríamos reproducir. Es poco frecuente. Perdona, Jaime, me acabas de contar una historia que evidentemente es una anécdota, es una pura anécdota. Además, es una anécdota que no se puede tener en cuenta desde un punto de vista positivo, sencillamente porque no hay nada más que un testigo. O sea, esto, no hay nada, nada positivo. Y después, bueno, yo quería comentarte antes... Si quieres, te cuento otra que hay en diez testigos. Esta te la he contado porque me gustaba, porque era muy parecido a la... Yo voy a dejar que la cuente porque a mí las historias me encantan y también las de... En cuanto... Pero yo cuento otra historia del otro lado. Es decir, dices que no gustan tanto porque no hay fantasmas. Bueno, entonces vamos a dejar que hable primero el señor Arés, que luego contamos estas historias y vamos con... Yo te iba a decir que, por ejemplo, cuando has hablado de las caras encantadas y el porter gay, y has contado que es una manifestación de la mente, tú sabes que cuando en los años 40, Rain, el padre de la parapsicología científica, se montó en Durkheim y empezó a investigar esto, desde luego todas estas historias de espectros y fantasmas las rechazó. Perdona, yo no digo que sea una historia de espectros, ¿eh? Es una manifestación energética del pasado. Y él solamente admitía, pues ya sabes, que tres tipos de componentes, ¿no? Tres tipos de fenómenos paranormales. Que eran la telepatía, la que la evidencia de los fenómenos Sikapa. Y nada más. Bueno, y entonces vamos a ver, la parapsicología más científica, todas esas cosas de los poltergeists o las casas encantadas, la rechaza de plano. Y te puedo decir que, por ejemplo, últimamente el último... Cuidado, cuidado. ¿Cómo la rechaza? Diciendo que no es cierto, que no hay fenómenos. Hombre, efectivamente. O dando una respuesta a estos fenómenos. El último que ha habido, así famoso, ha sido el de Columbus, en el de Columbus en Estados Unidos, que resulta que, bueno, allí se movían las mesas de los teléfonos. Será famoso. Se filmaron. Famoso. Famoso. Se filmaron, se filmaron, hubo películas que sabían cómo se desplazaba el teléfono. Lo vio cientos de personas, hasta que llegó uno del Psycop, del grupo norteamericano al que pertenezco, ¿no? Un tal James Randi. Del Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Científicos, que siempre somos muy enemigos de la sigla. Sí, por eso, para el Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Paranormales. Bueno, entonces James Randi, que tiene un programa de televisión allí, fue y simplemente vio cómo la chica cogía así, cuando no le miraba y tiraba el teléfono. Es que esta chica haga esto, no quiere decir que todo el mundo lo haga. Una cosa tan burda. Espérate, es que te acabo de contar. Claro. Un caso, pero siempre que se investiga en profundidad, pasa lo mismo. Entonces, si siempre que se investiga en profundidad pasa lo mismo, yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque siempre que se investiga en profundidad pasa lo mismo. Entonces, otro caso que tú me has contado, es la casualidad de que cuando yo voy a investigarlos, descubro cuál es la causa. Claro. O no suceden delante mío. Vamos a ver si hay otros casos. Antonio y José, Alex, en su programa, relata cosas que, bueno, ponen a la gente los pelos de punta. Yo no sé si también son las 11 de la noche. Es una hora tremenda para hablar de estas cuestiones, ¿no? No, para nada. En gran parte. No, no. ¿Qué casos más espeluznantes? Creo fundamentalmente en el ser humano y le tengo un tremendo respeto. Entonces, cuando yo abro el micrófono y digo, cuéntenme ustedes misterios que les hayan ocurrido y escuchas la sinceridad con que lo cuentan, la emoción con que lo cuentan, entonces tengo que creer en esas gentes forzosamente. Otra cosa es cuando alguien, pues, intenta polemizar, entonces ya entramos en un punto crítico. Pero cuando te cuenta alguien que a los pies de su cama ha aparecido una determinada figura y le ha dicho, yo me lo creo. Seguro que se lo cree. Bueno, es que lo de los pies de la cama es la aparición hipnopompica, precisamente. Es que es básico. Claro. Es que es la hipnopompica clásica. Claro. Ahora, hay algo importante que sí me gustaría, al margen de estos testimonios que me cuentan cada noche y que me los creo, en los aspectos humanos me los creo, es el problema de las energías que tú decías, Félix. Entonces, vamos a ver, cuando no existía el microscopio, hubiera sido de locos hablar de virus y de bacterias y de microbios, hubieran quemado al que lo hubiera dicho. Es el descubrimiento del microscopio quien nos pone el camino de ver que hay esas vidas. Sí, pero entonces... Ese argumento se rebate fácilmente. No, perdón, perdón. Déjame acabar, déjame acabar. No pensáis que puede existir en cualquier momento, cualquier descubrimiento que pueda captar esas energías de la cabra de Yaguan. Sí, sí, perdón. ¿Puede sí, 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 no, no sé. Y ese día, ese día que haremos, ese día que haremos. Bueno, vamos a ver. San Juan tenía perdida la palabra. Bueno, vamos a ver. No sé si quieres contestar tú mejor a esa pregunta. Ya que se me dirigía a mí, que decía Félix, contesto yo. No, pero tú hablabas antes de las energías y de todas las cabras. Bueno, yo te digo, tú me dices lo del microscopio, de acuerdo, y me dices, ¿y se podrá descubrir alguna energía en el futuro? De acuerdo, se podrá descubrir. No me refiero a energía, me refiero a... No sé, una cosa. Energías que ya estamos hablando de ellas. Estoy absolutamente seguro que se va a descubrir. Pero aquí se está hablando de energía como algo que existe y que tal. Es decir, estamos diciendo, no tenemos ni la más remota idea de lo que es eso. Es mucho más sincero decir, no tengo ni la más remota idea de lo que es. Decir que es una energía desconocida, que es una energía que no sé qué... Es que fíjate, que se están descubriendo partículas subatómicas todos los días. No, pero fíjate que aquí se pone primero, pero la partícula subatómica primero se descubre y luego se le pone el nombre. Aquí ocurre al revés, se pone el nombre, se crea una entidad y eso ocurre a veces en la ciencia. No siempre, primero se le pone el nombre y luego se busca. Tú fíjate que aquí se utiliza el término energía y es vago. O sea, el término que utiliza energía, tal como lo utilizáis, bueno, con los adjetivos pertinentes, nunca se sabe eso, cómo medirla, cuando la energía se puede medir. Pero todas esas energías fantasmales nunca se pueden medir, todas, todas. Pero no hay en los túneles de aceleración de partículas determinadas paradojas donde o se mide o no se localiza. Si hay un problema básico, eso lo va a entender cualquier espectador, eso es la determinación. Pero vamos a entender una cosa mucho más fácil, un problema exclusivamente cuantitativo. Esas energías de las que estamos hablando deben de ser muy poderosas cuando son capaces de influenciar de tal manera, de mover objetos, de ser capaces de verse personas, de estas dos señoras de la película, o las dos programas de las mujeres han visto una serie de cosas reales, tangibles. ¿Qué energía tan poderosa tiene que ser para eso? Nuestra ciencia actual, aunque todavía le queda muchísimo aquello de correr y muchísimas incógnitas por desvelar, sabe medir energías infinitesimales, pequeñísimas. Esa energía tan poderosa, ¿dónde está? Ese fenómeno para mí, el fenómeno del fantasma y del espectro y lo que sea, yo creo que va por energías sutiles en todo caso, energías muy pequeñas. No tan pequeñas, cuando mueven objetos. Yo creo que estas historias se parecen mucho a otras anteriores. Por ejemplo... Es que mezclamos temas, ¿eh? Claro, mezclamos el pecado... Tal y como lo ha contado Jaume, un fantasma no es más que una imaginación de un señor más o menos histérico. O una proyección psíquica con aporte físico. Bueno, es una forma de... Yo no sé nada, la proyección psíquica y energía y tal, yo eso no me lo creo. Yo me creo simplemente que es un señor que tiene una imaginación desbordante y cree ver algo. Pero si todos son histéricos... Eso está descrito perfectamente en todos los manuales de psiquiatría. Si todos son histéricos, estamos reclados, ¿eh? Lo que me preocupa es que me digan que viene del más allá y que ven, y que han rasgado el velo del más allá, y eso yo lo he oído en muchos sitios y lo he leído, y que entonces ya estamos hablando de espectros aparecidos y del pasado y tal. Tendría que decir algo. La cuestión del más allá, me gustaría que la contestara. ¿Me dejas decir algo a mí? Sí, 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 vamos, ya, además. Por enésima vez, yo pretendo decir con la mayor claridad posible que el cero paranormal no lo vinculamos para nada más allá. Estamos frente a lo desconocido. Yo sí. Sí, sí, perdón, porque Antonio ya les dice que sí, ¿eh? No, 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 que puede ser una interpretación, pero que yo lo pongo un poco más difícil para ellos, yo no le doy esa interpretación. Simplemente estoy frente a lo desconocido, frente a lo no explicado, pero explicable en su momento. O sea, has dicho tú, Félix, que el fenómeno para ti no existe. Sí existe el fenómeno. Ahora, que me digas que no existe como espíritus, de acuerdo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Pero el fenómeno está ahí, porque el fenómeno rodeado es el fenómeno. ¿Pero dónde está el fenómeno? No creéis el fenómeno matizado. No, 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 vamos a ver. Es que no es un problema de creer o no creer. Esa es la grave pregunta y está mal hecho. Es decir, yo puedo creer en una cosa o no creer y es independiente de lo que me dé la gana. Y yo os concedo eso, es decir, cualquiera puede creer en lo que le dé la gana. Ahora, lo que se está cuestionando aquí es las afirmaciones, que es lo que subyace al término y a la pregunta, ¿crees o no crees? De que objetivamente, para el conjunto de la humanidad, que es lo característico del conocimiento racional o científico, es algo que está demostrado o que podéis, o que estáis en condiciones de poder demostrar, que esos entes existen. A mí no me importa que fulanito crea en los ángeles, en Buda, en quien sea. Eso es problema personal y ahí lo respeto. El problema se genera cuando un individuo pretende que esa creencia sea universal, contrastada, repetible, que es como se hace el conocimiento objetivable. Porque si es una cuestión particular, yo no tengo nada que discutir. Es decir, yo pongo a veces un ejemplo que puede ser quizás un poco peculiar. En la religión católica, en el rito de la Santa Misa, allí se afirma y se cree que hay un ente vivo en forma de la hostia y el vino consagrado. No se le ocurre a nadie que se pueda demostrar racionalmente, científicamente, que ese ente vivo está ahí. Me explico la diferencia. Yo no me metería nunca a discutir eso porque me parece una cosa muy personal de una creencia íntima. Luego, yo no tengo nada que decir. El problema es que vosotros, o bueno, en general, así no más que eso es objetivable y universal, como el conocimiento científico. Por eso no quiero entrar ahí. El parapsicólogo no habla más de creencias. Habla de fenómenos. Sí, sí. No, no, el parapsicólogo no habla de creencias. Andrés, el parapsicólogo no habla de creencias. Habla de fenómenos no explicados. Bien, pues, ¿cuáles son? Porque yo te digo, los informes más serios que hay sobre estos temas, y serios quiero decir, de gente escéptica y gente no escéptica, que han elaborado conjuntamente artículos para analizar el fenómeno, estoy refiriendo a Heeman y a Honorton, por ejemplo, todos los experimentos, los tres grandes núcleos más serios de parapsicología científica, que son los experimentos Gansfeld, los experimentos de visión remota y los experimentos de números aleatorios. Pero el Gansfeld no es un experimento, es un estado alterado de conciencia para provocar fenómenos. Bueno, pero los generados en estado de cáncer. Eso es la investigación. No son cosas que no puede desconocer la gran mayoría, señores, que son ustedes muy, muy especialistas en estos temas, y me empiezan a hablar de las pruebas y de los fenómenos que se van a estar. El Gansfeld ha dicho que no hay ningún caso que haya sido objeto de investigación que haya existido. Sí ha existido. En Rosenheim, por ejemplo, en Rosenheim, hubo cantidad de técnicos de ingenieros eléctricos físicos y tal, en Alemania, y allí durante meses ocurrían cosas en un despacio de un abogado. y hay filmaciones y hay una cantidad de cosas y aquel caso no se ha demostrado que fuera ningún fraude en absoluto y casos como estos hay otros en el caso este que te contaba yo de esta chiquita de los metales pues han hecho experiencias delante de un notario se han tomado todas las precauciones yo tengo aquí uno de estos tubitos que utilizábamos entonces no siempre hay fraude en absoluto sigue la incógnita, sin hablar de entidades perdona José María tú sabes que cosas esas de los tubitos y de doblar cucharas se ha hecho desde que el señor Uri Geller lo hizo famoso en 1975 por ejemplo, pero se ha hecho de otras maneras, se ha hecho distancia se está haciendo, en la tele, yo lo recuerdo en la tele se está haciendo distancia, cuidado por ejemplo que Uri Geller causó una sensación mundial y Uri Geller es un ilusionista evidentemente pero además tiene facultades porque ha ganado muchos millones por tener la distancia buscando minas y pozos de petróleo a distancia eso José María acaba de decir una cosa bueno acaba de decir esto que Uri Geller ha ganado dinero porque la mining company de Australia la había contratado para buscar pozos tengo la carta de la mining company de Australia porque me molesté en escribirle y me ha dicho que tururú, que eso es mentira bueno y es una de las múltiples mentiras del señor Uri Geller entonces yo tengo amigos que lo hacen tengo amigos que lo hacen perdona Uri Geller no es amigo mío pero tengo amigos que lo hacen Uri Geller se le ha pillado infraganti infraganti mil veces bueno, eso es verdad y aquí hay una cosa importante a decir cuidado no siempre cuidado porque aquí hay una cosa importante a decir del fraude del fraude hay que hablar cuando se ha hecho después por ejemplo tiene usted la palabra cuando termine hace dos años se ha ido un equipo norteamericano se ha ido a la China y se ha ido a los niños chinitos que todos los parapsicólogos chinos decían que doblaban cucharas se han ido y les han puesto las varillas herméticas metidas así en la cabeza y las han doblado después cuando se ha seguido profundizando resulta que se la llevaban a su casa las varillas después Uri Geller lo típico que hacía era que siempre distraía a alguien y en un momento y plafla, doblaba yo te contaré un caso que le ocurrió le ocurrió permíteme un caso que le ocurrió le ocurrió a mi madre a mi madre mi madre tú sabes que había un sanador más o menos aparatoso que andaba por aquí que era un señor brasileño y este señor pues tenía era un sanador y curaba entre comillas a su manera ¿qué pasó con mi madre? pues pasó que en un hotel donde él recía consulta en Barcelona este señor un buen día pues mi madre estaba desahuciada y dijeron esta señora no tiene remedio llevenla donde quieran algo que quieran ¿qué hizo este señor? pues la tumbó en una cama le clavó tres trijeras abiertas en el vientre sin anestesia sin ningún tipo de desinfección sin nada bueno le apretó el vientre mal fuera mal fuera mal fuera mi madre se levantó tan pancha no hubo ahí cicatrices no hubo sangre no hubo dolor no hubo infección y hay fotografías no fue sugestión hay fotografías hay cosas raras como mínimo yo tengo aquí fotografías de todos los que se utilizan por médicos yo me asusto mucho tienes todo el hecho del mundo a dudarlo pero está ahí ya me asusto mucho está ahí yo si quieres continuando con lo de las cucharadas esto me absorbe el miedo quería hablar yo también con el señor entonces le parece luego volvemos a las cucharadas que parece que es algo recurrente que si se han dado estas varillas de metal dentro de los tubos delante de un notario y delante de cinco o seis personas es porque no había ningún truco no es por cuestionar vuestra capacidad pero tú sabes que hay ilusionistas muy buenos que tú estás ahí delante y te dan el pego ¿teníais ilusionistas ahí capacitados para analizar? porque si no si no pero lo sabía pero además de esto ¿qué ilusionistas te dicen? ¿qué ilusionistas te dicen? mira ¿qué ilusionistas te dicen? vos ilusionistas te dicen esto se puede hacer por otro proceso pero claro implica meses de preparar un aparato gastos tremendos entonces ya hay una chiquita de 15 años que no ha hecho ningún truco ni ha aprendido nada señores un momentito solo por reconducir esto algo y que no que no se me vaya ni tampoco demasiado de las manos y que no hagamos al final solo un programa de cucharillas que de verdad me preocuparía porque hay otras cuestiones que yo quiero poner aquí sobre la mesa una de ellas era muy importante estaban ustedes hablando de fraudes quizás haya que volver a ella y también el miedo el miedo con el que la gente se acerca a las cuestiones en cualquier caso es bueno o es malo se lo digo tanto a los científicos como a los defensores de este tipo de fenómenos el miedo a los fenómenos paranormales incluso la gente que abiertamente dice bueno yo no creo en estas cosas pero mira a mi por si acaso no tampoco me quiero a mi me gustaría a mi me gustaría si es posible muy brevemente diferenciar dos cosas porque aquí el único inocente soy yo me explico a ver de que somos culpables los demás para la parte para la parte científica estos señores obviamente no son científicos pero yo no soy nada científico para estos señores porque mis métodos son otros yo soy un reportero mis métodos son otros esto me me interesaba mucho aclararlo tú vas con un fenómeno o una sociedad parapsicológica y el tratamiento que te dan es mucho peor que el que le han dado a esta gente en la película pues les puede pasar de todo los hipnotizan les pinchan en la cabeza les hacen verdaderas barbaridades para decir al final como tenéis mucha razón todo esto es mentira todo esto es un truco ¿por qué? porque van supuestos dotados yo tengo la convicción de que el auténtico dotado el que realmente siente algo que no podemos explicar sin duda alguna que no se puede explicar no se lo cuenta nadie o me lo cuenta a mí en esa extraña confesión nocturna en la radio y además tengo que no decir su nombre mire usted me llamo me llamo Carmen pero diga usted que me llamo Luisa que si no luego se ríen de mí y creo que esa gente es la que realmente siente el auténtico fenomenito no una cosa espectacular ni grande ahora respecto al miedo el miedo es un género y el miedo tiene su morbo y el miedo tiene una gran utilidad porque si oímos programas de miedo vemos en la tele programas de miedo yo creo que estamos educándonos para el miedo auténtico es un miedo que tú puedes suprimir apagando cualquiera de los aparatos pero el miedo auténtico tú no le puedes suprimir sin embargo es necesario entrenarnos para ese miedo yo creo que ahí la gran penetración del género del género terror del género miedo pero creo que hay que incluir también algo irónico pero es bueno reírse de estas cuestiones o tenerles miedo esto me gustaría que me contestaran respeto quizás yo os diría habéis estado en Belmez investigando las caras yo he estado y qué te ha parecido investigando me ha parecido un fraude como un piano de rango un fraude pero a ver a ver si me lo explicas un poco más quién lo hace la señora María o quién lo hace pues por ejemplo la señora María o un pintor que no me acuerdo del nombre que lo pinta con nitrato de plata pero bueno habéis analizado si hay allí anilinas o no hay no hay no hay nitrato de plata no no tampoco no es cierto cuando habían traído cuando habían traído fotografías nosotros estábamos en un grupo hace muchos años que fue cuando ocurrió lo de Belmez y yo estaba en un grupo digamos casi proclive a este tipo de cosas al principio hace años cuando Belmez y mandamos allí Belmez está ahora todavía totalmente vigente con caras nuevas una de las últimas que yo vi fue la de Franco la de Franco una fotografía habían traído y se miraba la puede estar la de Franco puede estar porque no también puede estar no sé Eduardo VI pero lo que iba a decir es que había un fenómeno un fenómeno típico antes del verano apareció la cara de Felipe González en no sé qué fue en un convento ¿ah sí? en la terapia pero eso sí que no lo había oído nunca le he cogido que la primera vez pero bueno cuidado que aquí hay mucha población pero es que lo enteraron la cara de Felipe González también tenemos cara claro esas fotografías no había tapas de esto porque no hay y es un fenómeno que está ahí está para investigar para vosotros ya sabes ya sabes que hubo una investigación de un señor que todos conocemos pero estamos hablando de muchos años pero aquello se contrarrestó a lo tonto se demostró que aquel fotógrafo aquel pintor no estaba en verde en aquel momento aquel pintor estaba en Madrid o sea que es que hay una cantidad de puntos débiles que no encajan perdónenme permíteme que volvamos un poco a los fantasmas yo es que antes he hecho una pregunta concreta a la que no me han contestado y entonces vuelvo a insistir en ella por lo que parece somos cinco aquí que pensamos que hay muchas cosas inexplicadas que creemos que hay una forma racional de abordar esas cosas inexplicadas y que hay que hacerlo por supuesto fuera del fraude y fuera del engaño de los mortales y yo apoyo de una forma muy radical el que eso se haga además apoyándose en el método científico que es el más racional y el más acorde totalmente de acuerdo si estamos de acuerdo los cinco con eso yo ya no hablo más de otra cosa de punto de mover estos dos sillones me van a ponerlo así dejar yo voy a entrar a la investigación hay uno que no pinta eso me gustaría entonces escuchar eso y por otra parte me da la impresión de que no es verdad que vosotros penséis eso y perdonadme que os lo diga así de claramente que pensemos esto ¿por qué? pues porque tú ahora me hablas de la cara de Belmez creyéndote no creyendo aceptando porque estaba allí lo he investigado cuidado yo he dicho no hablemos de creencias aceptar un fenómeno de fantasmas o de espectros y demás ya automáticamente pugna contra tu propia racionalidad y ningún ser humano que nos esté escuchando por televisión se cree de los fantasmas salvo que le pase alguna cosa en un momento dado y demás ¿por qué? porque una todos conocemos la muerte todos hemos visto tumbas hemos visto gente descompuesta pensar que hay un alma eterna, etérea que sale por ahí y que luego se viste de lo que sea y se disfrace y tal es algo que requiere mucha imaginación desde luego que todas las elecciones se basan en eso aquí podríamos tocar la bilocación también que es otra historia bueno mira a mí estos términos cuidado bueno lo que se conoce como el viaje astral por decirlo de alguna manera pero mira es tremendo yo esto lo he practicado personalmente había una pregunta pendiente y he visto mi cuerpo tendido yo estar fuera de mi cuerpo lo he visto mediante unas técnicas que me enseñaron cuidado todas las personas yo he hecho mucho relajación todas las personas pero no lo ves te lo imaginas cuidado no por favor hay dos términos muy diferentes y me he dedicado bastante tiempo a esta investigación en este campo quizás pueda aportar alguna pequeña cosa aunque sea una cosa es hacerlo consciente y la otra es hacerlo totalmente inconsciente en mi caso es consciente verlo e imaginártelo claro ya sé que los que no no aquí no estamos no estamos de acuerdo o sea de hecho cuando una persona hace un desdoblamiento y ve su propio cuerpo y se desplaza y visita y ve y le ponen trampas y le ponen trucos y le ponen letreros en otras habitaciones y los ve ya sé que hay quien dirá y bueno y el que lo dice se puede considerar también un poco paracientífico porque la telepatía aún se estudia en la parapsicología que puede ser una proyección telepática que no realmente un desplazamiento de un supuesto cuerpo espiritual o astral cuidado hay que demostrarlo ahora yo personalmente claro que ya sé que bueno yo eso es muy poco ya volvemos a lo que creemos y lo que no creemos yo no intento convencer a nadie es que a mi lo que me preocupa es eso es decir que determinado tipo de afirmaciones como son estas que están en los medios de comunicación en todos los medios de comunicación dando pablo a este tipo de cosas el problema es que se siguen haciendo como universales y eso tiene mucho que ver con el nivel científico el nivel científico es el alfabetismo científico es el momento en que hablamos todos al mismo tiempo y no se nos vaya ninguno usted por alusión y además tiene una pregunta pendiente del señor Toaria y una mía o sea que se le está acumulando el trabajo ahora mismo y luego pongo orden por este lado ha pedido usted la palabra y abrimos una bueno los medios de comunicación tiene razón le recuerdo todo lo que tiene que contestar sí sí empezamos por orden entonces usted me parece que se queda aquí como único defensor del más allá no no cuidado no como el único uno y medio dos uno y medio ya decía yo uno y medio yo como hipótesis el medio de comunicación es vergonzoso es vergonzoso el tratamiento que se le da a estos temas espero que me incluyas no 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 te estoy incluyendo pero que dice que siempre ponen una sola cara de la moneda es decir los periódicos más prestigiosos incluso este la televisión hace lo mismo todo por supongo entre comillas por una cuestión de sensacionalismo y yo me pregunto hay temas sensacionalistas que los medios de comunicación no los tocan y no los tocan pues por desprestigio es decir porque eso generaría desprestigio vendería muchísimo pero a la larga generaría desprestigio con los temas científicos yo creo que hay una falta de sensibilidad por parte de los directores o de los jefes de redacción o de quien corresponda y entonces dan posibilidad de que se publiquen cosas que sobre terreno científico son verdaderas babosadas es decir no se tienen en pie bajo ningún sentido y perdona un momento si alguien dijera si no no muy fuerte muy fuerte claro es que es así fíjate que un señor si dice una tontería como por ejemplo que el Quijote lo escribió Sancho Panza ese señor no se le da posibilidad en ningún medio ya lo decía Foucault esto es decir en los medios tiene aceptación determinada gente ahora sobre estos temas sobre temas que bordean el límite de lo bueno el límite entre comillas de lo científico como eso parece ser que no ofenda nadie y yo me siento ofendido muchas veces cuando por ejemplo veo que sobre un tema ponen a hablar a dos señores del mismo asunto diciendo generalidades porque ni han estado allí ni saben nada y sin embargo parece que es la opinión de verdaderos expertos señor eso es mentira cuando menos yo estoy estoy de acuerdo contigo en que líneas generales los medios de comunicación ponen a gente que no entiende nada de estos temas estoy de acuerdo contigo ahora ha habido dos personas en este país una de ellas es como se llama este no me acordaré ahora bueno que recibió el premio Ondas en Radio Barcelona Darbo efectivamente Sebastián Darbonés Darbonés no he engañado nunca a nadie y el segundo Ondas por esos temas lo he recibido yo y este año la antena de oro quiero decirte que es mi mandan por el mérito de la comunicación pero desde luego yo no doy pabulo a ninguna tontería yo no estoy hablando por ti que no no, no te quiero decir en general no doy pabulo a ninguna tontería a mi me interesa por ejemplo porque a mis oyentes le interesa los aspectos digamos espirituales de determinadas cuestiones porque es que ten en cuenta una cosa Darés es que estos señores plantean lo paranormal tan científicamente como vosotros lo vuestro y yo me quedo muy asombrado yo me quedo muy asombrado aun estando en parte con ellos más que con vosotros como es lógico perdón porque además me ha tocado este lado por favor parece que eso estaba mañana no, no, no hay un punto hay un punto importante que mencionabas antes tú y era que como puede nadie demostrar científicamente ese misterio en la misa ese misterio de que como una persona no aparece de ninguna forma de ninguna forma pero existe algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta y es el pensamiento mágico de la humanidad el pensamiento mágico tiene una densidad muy peligroso eso no, no la misa no deja de ser un ritual mágico y tiene una densidad tremenda a lo largo de la historia además con resultados positivos en muchas ocasiones lo ocurre es que la ciencia obviamente no puede demostrarlo a través de la ciencia no podemos demostrar como determinados aspectos mágicos funcionan sabemos que hay trucos a millones pero hay cosas que diariamente lo estamos viendo que funciona la magia funciona el pensamiento mágico caramba bueno es que la profecía la profecía se autocumple pero no es un pensamiento salvaje porque una postura científica a ultranza me parece que también es un cierto salvajismo pero que es eso de una postura científica es como cuando se habla de ciencia oficial eso que es eso que es ciencia oficial o sea es un término muy acuñado por pues desde determinado tipo de señores que se dedican a la medicina a la ciencia oficial ¿qué es eso? o sea ¿cómo se come eso? yo soy más rástico que tú no solamente si no lo veo no lo creo es que si lo veo tampoco me lo creo ustedes habían pedido la palabra no tiene que intervenir yo exijo que me lo vea otro bueno yo diría algo no en mi nombre no en mi nombre sino el de miles de personas que he entrevistado que he visto y que las he visto gozar realmente con determinadas manifestaciones que podemos decir de tipo trascendente bien a través de la religión bien a través de otro tipo de experiencias entonces eso es estadística eso es estadística bueno sí pero eso no dice nada no dice nada sobre la interpretación del fenómeno es decir el hecho de que un fenómeno se dé no dice nada sobre su interpretación la interpretación la hipótese subyacente eso es lo que da el colocarse a un lado hacia otro es decir yo puedo ver un fenómeno pero resulta que lo puedo enfocar bueno pues por ejemplo lo que se llama el Fata Morgana o Ada Morgana ¿no? fenómeno visual que cuando hace mucho calor se generan determinadas estructuras muy bien yo puedo ver esa distorsión de la realidad y puedo tener la interpretación esta o puedo darle otra es el mismo problema que el de los babilonios y el profeta Daniel que supongo que conocéis ¿no? con el ídolo de Bel los babilonios adoraban a aquel dios le llevaban la comida y se lo comía Daniel planteó otra hipótesis hipótesis de trabajo distinta fue ir de noche a ver quién era el que recogía la comida y ¿qué pasó? la recogían los sacerdotes eso es el problema y algunos 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 señores por ejemplo no, no pero eso no bueno, eso sería fraude pero los otros los que ven no hacen fraude los que ven simplemente ven un fenómeno ponen la comida y desaparece e interpretan se la come el dios al fin y al cabo también tiene que comer como nosotros Daniel simplemente vio el fenómeno e hizo otra entonces algunos algunos autores llaman a los que bueno no os estáis ofendidos pero bueno a los crédulos de a primera instancia le llaman los babilonios a mí me gusta mucho eso porque es un poco entroncar el conocimiento científico con uno tan tradicional como es la Biblia me parece me parece de todas formas me parece muy sesgado el comentario me parece muy sesgado ese método para llegar a cambiar la hipótesis me parece muy sesgado el comentario bueno eso yo te voy a decir cuando yo me encuentro a un científico siempre me pongo en guardia porque la ciencia ha resuelto muchas cosas la razón pero los grandes retos la razón están ahí y no lo resuelven hombre los grandes retos no lo resuelven desde la ecología al cáncer no lo resuelven hemos avanzado mucho es que la ciencia también pasó por Babilonia hoy en día se puede me molesta un poco en todo este debate desde el principio además el que se hable de la ciencia oficial o la ciencia o los científicos es como decir la sociedad hombre tampoco es sí pero es importante que ahora nosotros ya sé que nosotros hemos hablado muchas veces estas cosas pero para nuestros espectadores la ciencia no existe como algo que se nos imponga y que algunos se pueden creer y otros no la ciencia no es más que un producto de nuestra propia racionalidad la ciencia no es más que un método de pensar de ver de comprender lo que nos rodea que está inmerso en todos los hombres y mujeres de este mundo porque todos queremos comprender lo que nos rodea naturalmente nos apoyamos en lo que otros han comprendido en lo que otros han trabajado y naturalmente lo comprobamos constantemente por la ciencia tenemos zapatos vamos en coche viajamos en avión y tenemos trajes por la ciencia en realidad todos sabemos lo que somos y dónde estamos por la ciencia nos ven en casa ahora de alguna manera la ciencia no es algo raro que los científicos como son la ciencia no, la ciencia somos todos es la sociedad tú lo has dicho entonces en ese sentido excluirse de esa ciencia diciendo no, es que claro los científicos ya saben como son la ciencia oficial rehúsa pensar el curandero de las tijeras no, no, perdón yo eso no me lo creo la ciencia se constituye como una comunidad no, no es verdad y entonces es un método acepta o no acepta no, no es verdad tampoco como cuando la iglesia tenía la potestad de decidir la ciencia es pura controversia hombre, ha habido varias bofetadas últimamente el gato de Benveniste es controversia si la ciencia se convierte en una iglesia ya no es una ciencia no, no, no es un dogma la ciencia la iglesia hoy día es controversia ya viene un poquito de lejos lo que teníamos que tocar y es referente si me permitís es referente a lo que decíamos de que él se siente quizás el único ¿no el señor Alés? el más allá defendiendo no del más allá cuidado yo si el más allá de un viejo programa de televisión yo defiendo la trascendencia de acuerdo la trascendencia esto es lo correcto ahora yo humildemente yo recabo en lo que veo porque yo no intento convencer a nadie y a veces no creo mucho de lo que me dicen tampoco es lo mismo que decíamos del científico usted me puede dar una serie de documentos que si yo no he visto a lo mejor perdón puede pensar que se los está inventando yo no he tenido conocimiento de ellos ahí la repetibilidad exactamente ahí la repetibilidad necesaria en todo momento entonces yo solo puedo creer en lo que yo veo de momento mi pobre estadística 30 casas encantadas el 10% producto de unos fenómenos paranormales que según creemos mis compañeros y yo están producidos por la mente humana pero hay dos de estos fenómenos más trascendentales cuidado y lo respeto muchísimo yo creo que hay otros planos de existencia y lo respeto como creencia cuidado no intento convencer ni demostrar pero lo respeto pero entonces yaume dime una cosa estadísticamente es más bajo estamos hablando de algo que yo le tengo que decir ahora al espectador que lo está viendo por esa cámara usted créame por palabra de honor que yo le digo a usted que existe esto bueno el espectador dirá este señor que tiene una barba blanca y que tiene una pintasilla un poco mayor y buena persona pues hombre me lo voy a creer porque me lo creo vale pero yo estoy apelando yo en este momento a la credibilidad del espectador no le puedo probar correcto yo si me permite entonces tú estás haciéndome lo mismo creedme que yo no, no, no cuidado eso tiene otra cámara para decirlo yo soy el medio tuyo yo te lo creo pero eso no quiere decir que sea científico porque los científicos que haya muchos que lo puedan verificar no solo tú digas que yo lo he visto si los demás no lo han visto mala suerte este fenómeno es que solamente lo puedo ver una vez cuidado no, no es eso yo el primer día de clase a mis alumnos de parapsicología claro les digo no os creáis nada nada de lo que os voy a decir trabajad trabajad y cuando veáis cosas entonces hablaremos de ello ya pero bueno mira ahí tiene que haber todo lo mismo pero cuando veáis cosas ahí se va a dar el efecto investigador seguro porque claro es gente que va a clase de parapsicología luego ya cree luego lo que va a hacer va a estar segado hay dos tipos de personas que van a las clases de parapsicología un 50% o un 60% personas que quieren saber que les motiva el tema les gusta hay este pequeño morbo y hay otras personas que es todo lo contrario gente que les pasan cosas y quieren buscar una explicación o sea que van cuidado pero claro esa gente a lo mejor iría mucho mejor yendo a un psicólogo o a un sociólogo porque seguro que tenían una respuesta mucho más clara cuando vienen a nosotros y han pasado por todos los sociólogos todos los psicólogos que malos que malos todos los psicólogos 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 yo quisiera quisiera digamos referirme a la alusión de Antonio José y también de Jaime o sea Antonio José ha dicho antes que le extrañaba muchísimo de alguna manera ver que cinco estábamos más o menos de acuerdo y que no en este sentido yo lo que quiero decir es que para mí el parapsicólogo la hipótesis trascendente es una hipótesis nada más pero que como hay que partir de algo más concreto partimos de la dimensión mental del fenómeno en este sentido entonces tú has dicho antes que cuando hay una casa en donde ocurren cosas el 90% resulta ser que está vinculada a un ser con un psiquismo pero no está explicado nada más aquí sigue el fenómeno y seguimos sin saber qué tipo de energía se manifiesta ni el proceso o sea que no hay nada explicado sigue siendo interesante estos señores que investiguen qué pasa aquí pero me estáis metiendo un gol estáis diciendo qué tipo de energía no, no, no qué energía perdona, ya he terminado qué tipo de energía estáis metiendo un lapso esta es la cosa estáis suponiendo que hay una suposición que es qué tipo de energía no, no, no primero demuestra que hay una energía y demuéstralo de manera medible yo te digo hay una manifestación energética que no sé qué es y que vosotros tenéis que determinar entonces la electricidad es que la manifestación con estos aparatos cuando se ha metido gente a investigar y esto ha pasado a lo largo de la historia a lo largo de 150 años de investigación te digo que hay casos que no se han aclarado pero, pero cuál el de Rosenheim por ejemplo seguro está ahí estudiando a fondo estudiando a fondo mira, es que vamos a ver hay dos problemas uno, cuando alguien se mete yo a mí me gustaría me gustaría contar el proyecto alfa una cosa es que me neguéis la explicación que se da otra es que me neguéis el fenómeno ahí sí que no puedo pasar el fenómeno es que primero antes de dar una explicación es habitual detectar el fenómeno claro es decir, cuando está el fenómeno demostrado entonces te rompes la cabeza porque es simplemente vagar en el espacio hay fenómenos hay que demostrarlo el experimento alfa fue una prueba demostrativa de que la mayor parte de los parapsicólogos de Estados Unidos utilizaban una metodología flácida que era incapaz de detectar un fraude provocado por el señor Randy y dos señores no lo negamos el fraude y esto fue llevado a cabo durante no sé si 4 o 5 años fueron publicadas las conclusiones en congresos los dos señores los dos que participaban tenían orden de si se les preguntaban si hacían trucos responder que sí nunca se les dio esta pregunta el señor Randy se prestó para filmar en vídeo para ayudar tal bueno cuando al cabo de 4 años porque ya era muy ostentoso y ya habían sido publicados que era lo que se pretendía se puso esto en marcha ¿sabes lo que le ocurrió al señor que estaba llevando a la investigación y que dijo que realmente había un fraude? que el resto de los colegas que querían creer que aquello seguía siendo cierto y que aquel era un quintacolumnista pues lo desprestigiaron diciendo que se había vendido al otro no y como ese método como ese experimento eso fue un experimento hecho por escéticos para tratar de demostrar que los métodos que utilizaban los parapsicólogos de Estados Unidos eran no consistentes y toda la metodología que están utilizando toda la metodología prácticamente tiene una rigurosidad cero entonces yo con mis respetos con mis respetos gente que está abertada que ha hecho determinada y que no es capaz de demostrar esto o sea que yo os agradecería porque eso sería un premio Nobel sería un premio Nobel que la ciencia no comprende por ejemplo ¿cómo que no comprende? este contacto a distancia que hay entre los gemelos univitelinos ¿cómo lo explicáis esto? o me lo niegas también Demuestre primero que... No, no, no hay que demostrar nada. Está lleno, han venido llenos los periódicos de dos gemelas... Faltan cinco minutos. ...que una se quemaba aquí y les salían las lagas a la otra 500 kilómetros. Vale, vale. Esto es muy de acuerdo. Se llama sincronicidad y se han dado mucho. Y esto es muy fácil de explicar, ¿verdad? ¿Es que es fácil? Sí, por ejemplo, yo te podría hacer una apuesta. Si estamos aquí 40 personas... ¿Y cuál es el proceso? ...te podría decir que te apostaría lo que quisieras a que hay dos personas que han nacido el mismo día. ¿Y qué tiene que ver esto? Sí, porque es una coincidencia... ¿Y la otra le echa el daño a 500 kilómetros? No, pero es una coincidencia que tú dirás, pero como este pierde... Pues no, la nariz, porque tengo un 70% de probabilidad. No, pero no me explicas por qué el efecto se produce a 500 kilómetros. ¿Cómo me lo explicas tú? Bueno, señores, cuando empecé a intentar interrumpirles, hace de esos dos minutos largos, faltaban cinco para terminar. Ahora deben quedar tres. Me gustaría que fuese una última intervención de todos ustedes, pero si son súper rápidos, empezamos por este lado y terminamos. A mí, fundamentalmente, todo esto me divierte muchísimo. No me he enfadado con nadie, me divierte mucho. Y me seguirá divirtiendo, y creo que el misterio y todo esto divierte mucho. Y si divierte, es bueno. En este caso digo lo mismo, pero añadiría una cosa. ¿Científicamente es posible que en la sangre hayan excrementos humanos sin haberlos inyectado? No lo sé, es un campo que no es mío. Lo digo porque aquí hay una de las pruebas que el día que quieran ustedes, pues se las puede presentar. ¿Excrementos de qué tipo? ¿Excrementos humanos? Pero, ¿qué entendemos por eso? En la sangre. Bueno, la sangre es un excremento. Yo me limitaría a comentar que para mí el mundo paranormal no es más que la dimensión desconocida de la realidad, que estudiando y comprendiendo más, también de alguna manera nosotros seremos más. Entonces, ese es el tema. Las hipótesis de ser más elevado más acá es otra historia. Pero que hay una gran franja de realidad que desconocemos y que tenemos que conocer. Y la tenemos que conocer, si puede ser, a través de métodos científicos. Y este es el tema. Yo lo que creo es que hasta ahora las investigaciones que se han hecho en el campo de la llamada para psicología científica, que pretende ser la más rigurosa, no ha demostrado, fehacientemente, no ha demostrado en ningún momento, debido a problemas con los diseños experimentales, no ha demostrado la existencia de ningún tipo de fenómeno que no se ha explicado por la casuística física que conocemos. Bueno, yo llevo la media hora esperando para hablar. Yo que te voy a contestar rápidamente. Cuando me has hablado de las experiencias fuera del cuerpo, que son tuyas, personales, te voy a decir que hay una... Por supuesto, por supuesto. Que hay una chica, Susan Blackmore, que se dedicó a hacer su tesis doctoral sobre las experiencias OBE, el Out of Body Experiment. Experiencia fuera del cuerpo. Experiencia fuera del cuerpo. Estuvo 10 años investigando, investigando full time, permanentemente, con todos los medios de la universidad, y su conclusión final fue que eso no existía. Pues una conclusión. Otro tema, otro tema. Después me he visto lo de los alumnos. A la hora de decirles a los alumnos, como tú les dices, que investiguen, yo te vuelvo a insistir, es fundamental el efecto investigador. Cuidado, digo que investiguen, pero que no intenten convencer a nadie, que lo vivan ellos, que lo vivan ellos, que se convenzan ellos. Pero es que ese es el error, yo te digo que ese es el error. Mira, Schiaparelli se puso a mirar Marte y vio canales, y convenció a Flammarion, y Flammarion se puso a mirar los canales de Marte y vio canales, y convenció a Percibar Lowell, y se puso a mirar a Marte y vio canales, y los canales de Marte no existen. El uno había influido en el otro. Esto es un ejemplo típico en la ciencia. Y Galileo vio la Tierra Redonda y tuvo que volverse atrás. Señores, tenemos que ir terminando. A mí me parece básico que si hablamos de fantasmas y apariciones, que es lo que nos trajo aquí a raíz de aquella película, se diga algo muy concreto. Y es que lo que decía José María es muy importante. Hay una gran parte de la realidad que no conocemos, que la ciencia no explica. Ahora, que no me la expliquen mediante cosas absolutamente inventadas o poco racionales. Yo reivindico la racionalidad a la hora de comprender el mundo que me rodea. Nada más. Ahora me hablan ustedes de espectros, de fantasmas o de lo que sea. Pues no me lo creo. Simplemente, ahora, con racionalidad, cualquier cosa. Incluso lo que no sabemos, naturalmente, que la ciencia tiene mil, mil incógnitas por resolver. Y por supuesto que eso es apasionante. A mí eso me divierte, Antonio. Lo que me divierte realmente es esa aventura apasionante de la humanidad por comprender mejor el mundo que nos rodea, mientras se haga de una forma racional. Y no creyéndose las cosas a priori. A mí lo que me gustaría es convencer a Cristina y que un día hicieramos un programa de fantasmas. Ah, bueno. Pero con fantasmas aquí. Yo quiero verlos aquí. Señores, muchas gracias por haber estado aquí, por ayudarnos en este tema. Yo creo que ha resultado, entre otras cosas, tremendamente amén. Divertido, sí. Pero que también muy ilustrativo para nuestros espectadores. Han dicho ustedes, además, cosas muy importantes y muy serias. Cuando empiezan con estos temas que uno... Fue así como con una media sonrisa al comenzar, ¿no? Pero yo creo que han dicho ustedes aquí cosas de mayor interés y lo han hecho además con una gran amenidad, cosas que les agradezco mucho a ustedes también, señores. Gracias por su compañía. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo tema. Hasta entonces, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.